En estado crítico se encuentra Héctor Orlando Arce Serrano de 44 años luego de quedar en estado de coma tras sufrir un ataque homofóbico cerca de su domicilio en Linderos. La víctima, quien trabajaba de garzón en diferentes locales de la comuna, llegó arrastrándose hasta su domicilio, sangrando y con severos golpes en distintas zonas de la cabeza. La familia de la víctima concurrió hoy a la Fiscalía de San Bernardo. Conversamos con los padres quienes relataron lo sucedido. Bueno, mi hijo salió como a las 7 de la tarde el día de Viernes Santo y me lo trajeron de vuelta, él salió bien por su propio medio, bien. Y después me lo fueron a dejar como a las 4 de la tarde más o menos, de la mañana. Lo trajeron todo mojado, me lo encontraron en una sequía sin agua, pero venía todo mojado, eso es lo que no sabemos, ahí está media rara la cosa. Y todos ensangrentados, aquí con un hoyo aquí en la frente y así la boca. Y ahora están, no sé, la gente, todos a día se están apuntando con una pura persona que le pegó, porque la tenía mala, porque era gay. Y los que lo fueron a dejar, ellos no quieren dar teléfono, nada, ni información, ni una cosa nomás. Claro, porque parece que están tapando algo. ¿Podría contar un poco del estado de salud de él hoy día? Hoy día está muy mal, no pensando, porque me dieron dos o tres días nomás que le quedaron. Hicieron todo lo posible para mejorar la perrucción. Creo que como familia es tremendo lo que le está pasando. Es tremendo, imagínense, mi hijo vivía conmigo 44 años, nunca salió de la casa. ¿Qué ando mal yo? Ayer estuve más mal, que a mí me dio una descompensación en el barrio Luco, donde lo vi yo, caí y caí, porque tuvieron que llevarme a emergencia, me tuvieron ahí mismo en el barrio Luco. De haberlo visto como estaba, que estaba con golpes en la boca, un hoyo en la frente, pero profundo. Es un piedrazo que le dieron, y ahí lo tiraron al canal, no sé, pues, dice que lo encontraron adentro del canal, así agachado, sangrando, venía todo mojado, y eso hace que no tenía agua, eso es lo que yo no entiendo, eso hace que no tenía agua, solamente yo digo que me lo vinieron a botar acá, de otro lado. Si le preguntan en Lindero o en Muin, que cómo era, le van a decir al tiro cómo era, a ver, tranquilo, si no hacía nada, no era atrevido ni nada. Ni con nosotros, nada, nada, nunca. Buen hijo. Muy buen hijo, no, muy buen hijo. Claro, esto fue una maldad que hicieron. Y ahí tomamos contacto, y ahí pedimos apoyo también al móvil, y ahí estamos trabajando en conjunto con el móvil, y como oficina de la diversidad sexual de WIM, apoyando a la familia y acompañándolo ahora a la fiscalía, y vamos a tener una reunión más, no sé si hoy día o mañana, con Rolando Jiménez y los abogados del móvil para llevar este caso. La familia actualmente está recibiendo apoyo psicológico y legal por parte del móvil y la oficina de la diversidad sexual del municipio de WIM, quienes a través de su encargado acompañaron a los padres y hermanos de la víctima a la fiscalía de San Bernardo, donde recibieron mayores antecedentes del caso.